¿Qué es la Fuerza de Seguridad? En este momento porque inaugura una hermosa plaza en este distrito de la Villa 25 de Mayo, ¿no? Y la seguridad también no es ajena porque también la policía patrulla las plazas, patrulla las calles y esto es un patrimonio que nosotros también tenemos que cuidar, como lo dice nuestra constitución provincial, ¿no? Cuidar los bienes y las personas que viven en este vacío sur, ¿no? Es un bien comunitario de toda la ciudad. Exactamente, exactamente. Un lugar de distracción, de dispersión, de juego para niños, de un cable a tierra con la familia y la policía tiene que estar presente. Bueno, el 25 de Mayo, desde niño, que lo venimos nosotros trayendo en el corazón, sabemos que es la partida de nuestra historia, ¿no? Como argentina. Creo que nos falta todavía mucho por recorrer para madurar como sociedad, pero hay cosas que se han conseguido. Tenemos que los argentinos aprovechar estas fechas para volvernos a sentir todos juntos, en paz, que esto se disfrute, que lo disfrute la familia, la gente de acá y los que vienen de afuera.